Yo avisé en su momento en diferentes lugares en el directo que estuve haciendo en su momento también con Pelavisión TV que lo pueden ir a ver, les voy a estar dejando por acá la pestañita para que vayan a volver a ver ese directo pero yo había comentado en su momento que hacer el trámite de una forma acelerada querer esquivarse pasos que tienen que ocurrir y principalmente no elaborar consensos iba a hacer que la ley de Omnibus se caiga y efectivamente eso es lo que pasó no es que se pasó a un cuarto intermedio para que después se vea qué onda, cómo se resuelve todo, no se cayó la ley y tiene que volver a comisiones de cero como si no se hubiera modificado absolutamente nada entonces ahora en vez de tener que pasar por las tres comisiones que pasó, va a tener que pasar por 15 o 16 sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal, si te gusta esta clase de contenido me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas, que actives la campanita para así poder ser muchos más ahora que me lo pongo a pensar todavía no tenemos un nombre de nosotros los suscriptores te voy a estar leyendo en los comentarios si querés o si propones algún tipo de nombre para los suscriptores del canal bueno señores, a ver, cuántas veces lo dijimos, cuántas veces yo lo comenté, cuántas veces expliqué que las instituciones en Argentina son restrictivas y que Argentina es un país que obliga a que vos te pongas consensuador con el resto de los actores, que de prepo no sirve nada y hoy lo que le acaba de pasar, o mejor dicho en el día de ayer, hoy porque estoy grabando esto a las 10.06 de la noche porque claramente no tenía pensado hacer un vídeo respecto de esto, pero bueno la situación lo ameritaba pero hoy el presidente de la nación, Javier Milei, se llevó una puñalada por la espalda bastante importante por parte de determinados actores políticos que le prometieron una cosa pero que después fueron por otro lado. Este vídeo se va a dividir en dos en primer lugar voy a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con la cuestión política de por qué se cayó, de por dónde vino la mano, de lo que me comentaron a mí por fuentes que manejo de quién realmente hizo que la ley se caiga y tenga que volver a comisión porque no fue tan así como piensan muchos de que los gobernadores fueron los grandes partícipes de esta caída no con esto estoy diciendo que Charjora se quedó de brazos cruzados y que claramente cuando Luis Hués dice que Charjora quiere empezar su campaña política presidencial está en lo correcto, Charjora hoy por hoy está pensando en 2027 pero tan solo con su influencia desde la provincia de Córdoba no iba a ser suficiente para justamente poder hacer caer la ley ómnibus tuvo que venir otro actor político hoy que no está presente en el congreso de la nación pero que sigue activamente todos los acontecimientos y no estoy hablando ni de Cristina Fernández ni de Axel Kicillof la segunda parte del video va a tratar de una cuestión mucho más subjetiva porque sí, obviamente esto me afecta a mí a nivel personal más que no tanto en lo laboral pero sí a nivel pensamiento porque yo no voy a negar que una parte de mí está feliz que vuelva todo a comisión y repito lo mismo que digo siempre, no por una cuestión de que la ley ómnibus no deba ser tratada yo considero que cuestiones así tienen que tratarse con el tiempo necesario cuando vos tenés una ley que modifica 300 leyes anteriores o más de 300 leyes anteriores lo que vos tenés que hacer es enviarlas a las diferentes comisiones del congreso nacional y tenés que llamar a la gente que sabe para que justamente opine de los temas que sabe y así como llamaron a Enrique Viale que estuvo en legislación general hablando de las consecuencias medioambientales que podría llegar a tener esta ley la derogación de la ley de tierras, la derogación de la ley de glaciares y de fuegos justamente para todo lo que está pasando en este momento en la Patagonia todos los diputados, los de Unión por la Patria, los de la UCR, los de Bloque de Pichetto que Pichetto votó las dos leyes, la de glaciares y la de bosques y votó la de humedales, la media sanción la de la coalición cívica, que decían vienen por el agua, decía Lilita bueno, esto viene por el agua oh casualidad, que ahora esté pasando eso y porque la realidad es que yo no voy a negar una cuestión que a mí me toca sí, yo quería que ferrocarriles argentinos, que trenes argentinos siga existiendo porque yo lo dije también con Pelavisión hoy por hoy, trenes argentinos como existe actualmente está mal está mal administrado pero no significa que se tenga que cerrar y no significa que no existan alternativas de modelos mixtos en donde tanto públicos como privados puedan compartir los mercados sin la necesidad de tener un estado empresario ¿a qué me refiero con esto? yo iba a publicar un video en donde justamente decía cuál era el gran problema de la ley Omnibus con las privatizaciones principalmente con los trenes pero vamos a pasar a eso en una segunda parte volviendo a la primera parte del video quiero dejarles un fragmento de algo que dijo Andrés Malamud hace varios meses el presidente que viene, si es mi ley, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas están hechas, la constitución es así las leyes están así no va a tener más de 16 senadores aunque saque el 80% de los votos y con 72 senadores no alcanza el tercio no va a tener más de 70 diputados sobre 257 en Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo y en hiperminoría no se gobierna este país no se gobierna democráticamente autoritariamente en hiperminoría alcanza con uno qué interesante, ¿no? justamente eso es lo que le pasó al presidente de la nación hubo uno de los sectores de la oposición moderada dialoguista, como lo quieran llamar que se dio vuelta en el debate en particular y que eso se debe principalmente a algo que yo siempre dije respecto de cómo estaban tratando esta ley Omnibus y esa fue la doctora Carrió Lilita, tengo entendido por la información que me pasaron a mí le pidió a los diputados de la coalición cívica que se bajen justamente y que den vuelta su voto en el debate en particular es por eso que Lila puso el tuit que puso en el día de ayer comentando que todo lo que estaban haciendo los diputados fue o iba a ser traición a la patria cuando Lila puso ese tuit no lo hizo justamente no queriendo mandar un mensaje lo hizo con una idea y la idea le salió bien viejos son los trapos, dice el dicho y Lila, si hay algo que sabe, todavía es rosquear y ahora pasemos a la segunda cuestión la verdad, voy a ser completamente sincero con ustedes como lo soy en todos los videos me pongo un poco feliz por ferrocarriles argentinos porque una cosa es si privatizas TV Pública TELAM, Radio Nacional o algunas cuestiones que realmente me las pongo a ver y digo para qué las tiene el Estado o donde el Estado no necesariamente tendría que ser el accionista porque ahí sí tenés un Estado empresario y un Estado no puede ser empresario muchas veces lo dije en diferentes videos míos los trenes metropolitanos a nivel mundial nunca dan ganancia planteémoslo de la siguiente forma el objetivo de toda empresa por cuestiones lógicas es generar una ganancia y una productividad económica en otras palabras, ganar dinero la venta de ferrocarriles argentinos la venta de los trenes metropolitanos salvo que sean una concesión al estilo Carlos Saúl Menem en los años 90 una venta total de la infraestructura podía llegar a ser que los trenes metropolitanos en su totalidad cierren que la línea Sarmiento cierre línea Mitre, San Martín, Roca, Belgrano, Sur, etc sí, lo que estoy diciendo no es un chiste lo que estoy diciendo no es una joda esto no es una forma de intimidar esto no es una forma de provocar miedo esta es una realidad el objetivo de cualquier empresa es generar ganancia ningún país a nivel mundial en los trenes metropolitanos genera ganancia por eso en su gran mayoría los trenes metropolitanos los tiene un estado nacional o provincial nacional como es por ejemplo en el caso de Irlanda provincial por ejemplo como es en el caso del Reino Unido con Transport for London nacional como es en el caso de los trenes de París provincial como es en el caso del U-Bound de Berlín el metro de Berlín que lo tiene el departamento la municipalidad de Berlín a cargo si se vendían los trenes argentinos lo iba a tener que comprar una empresa que justamente vea que podía generar ganancia con eso y qué empresa va a querer comprarlo si los trenes metropolitanos a nivel mundial no dan ganancia otra cosa son los trenes de larga distancia que no tienen nada que ver y eso es otra cosa eso es una cuestión completamente diferente pero los trenes metropolitanos como tal en general no dan ganancia y cómo no voy a estar feliz de la decisión que tomaron cómo no voy a estar feliz de que justamente se vuelva a comisión con esta ley que claramente se estaba tomando las apuradas el tratamiento de un montón de cuestiones si quieren saber por ejemplo más de cómo esto iba a afectar a la ley de glaciares vean el post y muchos posts que pone Enrique Viale en su Instagram se los voy a estar poniendo en este momento en la pantalla y respecto de los ferrocarriles se los acabo de comentar yo y se los comenté en mil videos los trenes tienen que estar administrados en su infraestructura por el estado nacional los trenes de pasajeros tienen que ser del estado porque son ellos justamente los que hacen que el servicio se pueda cumplir bien porque un privado no va a querer cumplir con un servicio de pasajeros porque ni siquiera poniendo el boleto a 5 mil pesos un privado recupera todo lo que tiene que recuperar para poder generar ganancia de los trenes de pasajeros y lo dije mil veces ¿cómo sostiene entonces un estado un tren de pasajero sin impuestos? con un sistema open access en donde los trenes de carga sí sean de los privados y en donde los privados le tengan que pagar un canon mensual al estado por el uso de la infraestructura ferroviaria y quiero que sepan una cosa es mínimo el canon al lado de todo lo que generan esas empresas en ganancia y lo que se ahorran usando el tren en vez del camión ahora yo quiero decir una cosa ahora la ley volvió a las comisiones ahora el proyecto de la ley ovnibus tiene que tratarse en diferentes comisiones de la cámara de diputados yo sé que es una locura yo sé que estoy pidiendo una utopía pero quiero estar ahí quiero estar ahí defendiendo los ferrocarriles argentinos quiero estar ahí explicándoles por qué el mismo modelo que ellos están pidiendo de vender los ferrocarriles está mal porque los ferrocarriles de pasajeros nunca van a dar ganancia y los ferrocarriles de pasajeros lo único que van a hacer si se venden es peligrar de que tengamos una nueva tragedia de once una nueva tragedia de flores o que se cierren definitivamente y hay algunas caritas que no me voy a olvidar más por ejemplo la de usted sí, la de usted que están viendo en pantalla en este momento ¿cómo le va diputado? feliz, ¿no? usted tiró dos años de su carrera a la basura usted fue la persona que en 2015 elaboró una ley de recuperación ferroviaria y déjeme decirle una cosa ahora lo entiendo a él quienes nos ofrecen esto con un envoltorio seductor y precioso con grandes ideas que quién puede estar en contra de los buenos objetivos que marca el proyecto esto nos ha pasado con varios otros proyectos del frente para la victoria señor presidente la torta viene bien decorada con muchas frutillas pero uno empieza a comerla ahí adentro hay poco o hay algunas envenenadas muchas veces en muchas cosas que han dicho tanto Pino Solanas Lilita Carrió y otros es diferido pero ahora entiendo por qué Pino Solanas justamente en el proyecto de ley de reestatización ferroviaria que usted mandó al congreso fue el único que votó en contra qué casualidad a mí no me sorprende para nada ahora creo que él en el fondo sabía justamente quién era usted y por qué usted se quería acomodar a la situación y déjeme decirle una cosa si no está en el congreso si no está en un debate y si yo no tengo la posibilidad de ir a alguna de las comisiones a debatir que posiblemente no pase es una realidad ojalá tenga un debate con usted público eh público en televisión o en algún canal de YouTube o de Twitch y prepárese eh porque lo voy a llover a preguntas a mí me gustaría saber por qué la misma persona que reestatizó los trenes ahora los quiere privatizar como si nada saliendo en C5N como si C5N fuese un buen medio de referencia para todos los argentinos saliendo a gritarle a un conductor como si eso me fuera a cambiar mi posición respecto de todo lo que dice usted ahora ¿por qué nunca lo dijo? ¿por qué nunca salió usted a decir yo fui uno de los que reestatizó los trenes argentinos y yo en particular voy a votar en contra de la privatización de los trenes ¿por qué se quedó callado la boca? ¿qué estaba esperando ahí? esas cosas no me las voy a olvidar nunca de usted no me las voy a olvidar nunca y prepárese ojalá esté listo para los debates que se vienen en comisión porque ahora sí todos nosotros los que realmente protegemos y queremos a los trenes argentinos vamos a salir al choque y ahora voy a decir algo que no debería decir porque quedo políticamente incorrecto muchas veces he criticado a Lilita Carrió esta vez le doy las gracias ahora entiendo por qué por ejemplo en 2007 cuando se votó a presidente tenía muchos familiares que la votaron a ella tenía muchos familiares que tenían las esperanzas puestas en que ella sea presidenta de la nación y ahora los entiendo porque realmente yo creo que con Carrió uno puede llegar a tener diferencias yo creo que Carrió involucra a todo la Carrió diputada la Carrió personaje la Carrió que un día estuvo acá otro día estuvo allá que tuvo una locura empecinada para sacar al peronismo a más no poder y que ahora que el peronismo no está más en el poder se da cuenta que lo que asumió en lugar del peronismo no es algo mejor así que nada Lila como dice Moria Kazan acercate negra cómo nos vamos a pelear si somos dos mujeres del espectáculo si les gustó este video me gustaría que dejen un buen like que te suscribas al canal que actives la campanita y nos vemos la próxima con más les mando un saludo muy grande chao